¿Qué tal mis queridísimos Virgo? Año nuevo, vida nueva, qué maravilloso, demos gracias que tenemos este inicio de año maravilloso. ¿Qué nos depara el destino? Pues realmente tienes que estar decretando acontecimientos bastante buenos que vienen a tu vida. Acontecimientos que te van a llegar bastante favorables en los cuales te vas a sorprender de las cosas maravillosas que te está o te van a llegar en la primera semana de este año. ¿Qué nos dicen nuestras cartas maravillosas y luminosas, lindas? Pues realmente que debes de tener siempre pensamientos positivos. Esta situación requiere que estés adelante, 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 pero esos pensamientos, entre más reafirmes las cosas, más pronto se te van a dar. Es el ingrediente mágico verdaderamente que buscas cuando tú hablas positivo, cuando tú piensas positivo y nada se te va a dar si tú estás pensando cosas negativas. O que tengas demasiadas preocupaciones porque realmente no las puedes solucionar. Si nosotros atraemos esa energía evolutiva, verás que todo va a cambiar. Recuerda que lo que piensas es lo que se te da. ¿Piensas positivo? Tienes positivo. ¿Piensas en abundancia? ¿Hay demasiada abundancia para ti en esta semana comenzando este año vibracional? Recuerda que en qué vibras eso atraes con tus pensamientos. ¿Y qué posibilidades tenemos? Pues tienes que practicar tus afirmaciones porque tenemos que darle gracias a Dios. Como que si ya llegaron las cosas que tú necesitas, como que si ya las tienes en tus manos, como que si estas novedades y estos negocios nuevos que van a entrar en tu vida ya están. Si tú empiezas a darle gracias a Dios, aunque no te lleguen, te van a llegar aún más rápido y te van a llegar positivamente. Realmente, pues realmente la meditación, la meditación es una de las cosas que nosotros debemos de aprender con el Arcángel Miguel a orar, a orar y a orar. ¿Por qué? Porque tú todo quieres, todo quieres y te lo mereces. Todo quieres, pues aquí lo más importante es mejorar situaciones, mejorar comienzos. Este, pues lo importante es, primero, vamos a estar en un lugar demasiado tranquilo que pues realmente nadie te sorprenda con ruidos o con música que no quieres. Segundo, vamos a respirar profundamente y vamos a aquietar todo tu cuerpo, tanto físico para que estés sentado o sentada en un lugar bastante cómodo y todos los pensamientos hay que aquietarlos. Comienza un diálogo verdadero con Dios. Estos diálogos es pensar, pero en una forma de plática, pensar en una forma de sentir, pensar en que tienes una respuesta. ¿Y cómo tienes esta respuesta? Porque aunque tú estés haciendo lo que tú estés haciendo, llegan pensamientos totalmente diferentes a tu ser. Tienes la libertad de llamar a los ángeles, arcángeles y coros celestiales y vienen a ayudarte, pero inmediatamente. Jamás, oílo bien, jamás. Cuando tú dices ángeles, arcángeles y coros celestiales, vengan, vengan, vengan aquí y ahora, ¿se tardan como una hora, dos horas? No, instantáneamente tú todavía no terminas de decir las palabras cuando ellos están a tu alrededor, cuando ellos están contigo y tú tienes esa oportunidad de diálogo. Los resultados son bastante benéficos. No sabes, pues realmente, a dónde llegan tus situaciones, dónde están las personas que tú quieres que estén contigo, el trabajo como tú quieres que se realice, pues todo se te da resultados favorables. Si tú aprendes a utilizar en primer lugar la meditación, en primer lugar, dar gracias, en primer lugar, estar con la luz del Espíritu Santo. Y después todo se te va a dar por añadidura, porque si tú aprendes a orar, los resultados van a ser totalmente sorprendentes. Recuerda que donde hay más de dos reunidos en el nombre de Dios, todo se te da por añadidura y las respuestas son inmediatas. Y si tú estás sola, estás solo en un lugar apartada, en el momento que tú le mandes llamar a los ángeles, arcángeles y coros celestiales, ya tienes una legión de ellos enseñándote, orientándote, porque, te repito, donde hay dos o más de dos reunidos en el nombre de Dios, en ese momento se hace presente. Este año quiero que tengas mucha fe, porque tú eres un ser de mucha fe, y existen razones para tener esa esperanza de vida. Ábrete a las soluciones distintas que te van a llegar verdaderamente en este momento. Toda tu familia va a estar totalmente protegida, porque, pues, tú tienes una misión en cuanto a familia, en cuanto a hijos, en cuanto a pareja, con las personas que tú convives. Y realmente yo quiero que tengas esta confianza cuando sale esta carta maravillosa, porque sí te protegen todos los ángeles, arcángeles y coros celestiales, y más para este año. Toma tu tiempo para decidir. No te apresures. Hay que tomar nuestro tiempo para decidir, para cambiar, para ayudar, para hacer las cosas. Respira profundamente y verás que todo sale bien. No corras, el tiempo de Dios es perfecto, y todo debe de fluir con mucha naturalidad. Todo debe de ser natural en tu pensamiento y en tu ser. No hay necesidad de forzar nada, absolutamente nada. La oportunidad no se va. Realmente lo que te pertenece es tuyo por orden divina, por derecho divino. Ve despacio y toma tu tiempo. ¿Por qué? Porque si tú te aceleras, aceleras todos los procesos, y si no se te dan las cosas, te vas a desilusionar. Vienen papeles importantes para este año, para este inicio, al principio y a mediados de este año. No firmes papeles sin observar si te conviene la firma, si te conviene hacer estos tratos, y no firmes papeles. Baja el ritmo de tus nuevas relaciones que vas a tener. No te me aceleres tampoco por ese ladito. Yo digo que todo se te da por añadidura. Y pregunta a los ángeles, arcángeles, las cosas que vas a firmar o que tienes contratos o nuevos cambios de trabajo, antes de que me des un sí. Investiga opciones y alternativas para tu beneficio. Y no te dejes presionar por los demás, ya que solo buscan muchos beneficios de tu vida. Y pues alerta, 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 alerta. Sigue adelante sin miedo. El miedo, pues no te deja nada bueno. Va en contra de la luz de Dios. Va en contra de las actividades que tú quieres hacer. Realmente el miedo no te permite avanzar. Tus planes que tienes y que te da la corazonada, eso es lo que debemos de seguir. Es hora de actuar en lo que tú quieres para que demos esos pasos grandes. Ya sean situaciones pequeñitas o más grandes, pues tú debes de decidir. Y fíjate que hay un arcángel que nos ayuda bastante en estas fuerzas de decisiones. Vamos a hablarle a todos para que nos acompañen antes de tomar decisiones. Pero sí debes de seguir con mucha confianza paso a paso, seguir y seguir durante muchos cambios significativos que te vienen durante este año. Estás proyectando durante la primera semana, repito, cambios de tu vida. Abandona o cambia situaciones que no son sanas para ti porque ese corazón que tú tienes de entrega muchas veces me lo oprimen, me lo apachurran, me lo hacen pequeño y yo no quiero. Quiero que este año realmente vibres y sigas adelante. Por eso te entregan esta luz maravillosa, por eso te entregan la fuerza divina de Dios con esta carta tan extraordinaria. Inicia inteligentemente y con un corazón abierto. Quiero que sigas adelante, adelante, adelante. Y las decisiones que estás empezando a tomar son bastante correctas. Así de que analiza todas las opciones, fíjate cómo todo te lo están avisando para que analices primero y luego dar el paso. Has trabajado muy duro y ahora pues es momento de adaptarte y tiempo de buscar nuevas alternativas de tu vida que sí, repito, se te van a dar. Tu forma de competir o de adaptarte es bastante admirable porque debes de ser más honesta, debes de ser más honesto. De por si lo eres, pues vamos a ser aún más. Eres muy auténtico, eres muy auténtica contigo mismo y tus necesidades están satisfechas en una forma pues mejor. Mejor, mejor te vas a sentir más realizada, más realizado. Y actualiza, por ejemplo, esas firmas que yo veo que vas a hacer o cambios de trabajo, pues tus currículum deben de estar perfectamente bien si buscas un nuevo empleo. Confía que no estarás solo. Bueno, pues si terminas alguna relación por allá amorosa, no quiero que te me enfermes, no quiero que te obsesiones porque a veces ese miedito que para seguir adelante como que no te deja actuar. Todos tus sueños que tú tenías anteriormente se te van a empezar a dar y recuerda que todo, 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 todo en la vida debe de ser positivo porque fíjate que dentro de lo que tú sabes organizar, dentro de lo que tú sabes hacer, pues este año debe de entrar con bastante respeto. ¿Por qué? Porque muchas veces eres de las personitas que te has sentido ofendida, te has sentido ofendida porque tu corazón tan sensible. Por ejemplo, si hay cosas que no te dan, tú te haces del sentido, tú te haces de la sentida. Si tienes una pareja, pues realmente yo digo que deben de aprender en este año, tener una libertad de, pues tu pareja tiene todo el derecho de hacer o deshacer las cosas. Pero también no quiero que te estén dictando lo que te tienen que hacer todas las personas tenemos la libertad de actuar así de que nos vamos a volver menos dictadores, menos dictadoras en este año para que tengamos esa energía más positiva. Pero si en el año fuiste de las personas que te dejaste humillar, que sí, sí sucedió porque muchos de este signo verdaderamente se sentían atrapadas, se sentían atrapados, pues es el momento de decir basta. Es el momento de caminar con muchísima, pero muchísima libertad. Tú muchas situaciones que has tenido, dices es que Dios no me responde, es que Dios no me hace las cosas como yo digo y estás equivocada, estás equivocado. Realmente los que nos equivocamos somos los seres humanos, porque Dios es un ser bastante, pero bastante bueno que jamás te ofende, ni te lastima, ni va a lastimar nunca a nadie. Esos son los procesos de pensamiento y de acción que tenemos. El hábito de sentirte ofendida, ofendido por lo que te hacen otros, pues en realidad no te hacen nada. Es tu pensamiento, es tu manera de pensar, porque si no se hacen las cosas como tú quieres, entonces tú dices esto no se me está dando, no hay esa similitud conmigo de acuerdo a lo que yo digo y yo digo basta. Todas las personas que están exigiendo que hagan las otras, lo que tú dices, lo que tú piensas, lo único que vas a lograr es una enfermedad. Todas las enfermedades físicas que tienes ha sido por tu manera de ser, espero que este año entendamos que debemos de respetarnos a mí misma, a ti mismo y que respetes a los demás para que cada quien decida qué camino seguir con la libertad que le corresponde a cada quien. Y ya sí, yo te auguro que vas a tener más felicidad y más independencia en tu vida. No se te olvide mi teléfono, signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55 y darle like en la página del oráculo de Raquel. Suscríbete y comparte estas maravillas, verdad que si lo vamos a hacer, hay muchas sorpresas para ti y cambios demasiado favorables para este año. Nos vemos enseguida.